Pacientes del Hospital Vargas respaldaron la protesta de enfermeros que esta semana continúa. Abogaron por quienes les dan atención en medio de la escasez de insumos que enfrentan los centros públicos y privados del país. Desde el domingo estoy aquí hospitalizado. Estas personas se esmeran para atender a uno, de verdad, se esmeran. Pero el gobierno, el gobierno es un miserable. Esa gente no tiene ni... Bueno, pues, como le digo, no deberían estar más bien en este hospital. Deberían estar en una clínica en la forma como atienden a las personas. Por eso el gobierno tiene que subirle el sueldo a esta gente. El gremio de ese hospital del oeste caraqueño y los del clínico universitario ratificaron su disposición de sumarse a una renuncia colectiva si no hay respuesta. Así como los militares tienen derecho a un salario digno, nosotros también tenemos derecho a un salario digno porque nosotros salvamos vidas. Trabajamos con seres humanos. No cobramos un sueldo digno. No podemos vivir con 500 bolívares quincenal. No tenemos para comer, no tenemos para comprarle a nuestros hijos los uniformes escolares. Sueldos dignos ya, ya estamos cansados de esa mediocridad de sueldo. No puede ser que un enfermero de licenciatura y con especialidad esté ganando nada más que 900 bolívares. Me parece un injusto. Y vamos a seguir en la lucha. Asimismo, exigieron nuevamente la liberación de su compañero Alfonso Román, detenido hace más de un mes por tener en su casillero material quirúrgico. Desde el Hospital Vargas aseguraron que crearán otras estrategias para que sus planteamientos sean atendidos. Incluso no descartan movilizarse hasta el Ministerio de Salud. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.